Derivado al foro de seguridad pública que organizaron los inspectores, las mesas de trabajo con la Asociación de Abogados y el Consejo Ciudadano, se observó la necesidad de contar con un ministerio público más eficiente y completo ante los delitos más comunes que se están presentando en el municipio por la pandemia. Así nos comentó Víctor Zapata, comerciante del Centro y Juez de Paz de la Colonia Altavista. Así es, es derivado al foro que tuvimos en seguridad pública que organizamos inspectores, hemos tenido mesas de trabajo precisamente con la Asociación de Abogados, con el Colegio de Abogados, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, precisamente ellos que son abogados también están viendo esta necesidad, y todos los ciudadanos que desafortunadamente son víctimas de algún delito, pues se dan cuenta que a veces aquí el Ministerio Público no es tan eficiente como quisiéramos, si vamos a denunciar hay muchos requisitos, a lo mejor también horario o para delitos en flagrancia, si nos llegan a robar algo y agarramos al delincuente, pues nos mandan hasta Cuautlancingo, la mayoría de las veces la gente no quiere denunciar precisamente por esas situaciones y pues son cosas que hemos analizado en las mesas de trabajo y pues estamos uniendo fuerzas junto con los licenciados y nosotros como inspectores o autoridades en las colonias para invitar a la ciudadanía exactamente y hacer una solicitud ciudadana al gobierno del estado o a fiscalía propiamente para que tengamos en Atlixco un Ministerio Público completo. Dentro de los delitos más comunes que no se están atendiendo en el municipio es el delito en fragancia, violencia de género, entre otros, por lo que se requiere tener un Ministerio Público más completo, dada la circunstancia que se presenta en el municipio de Atlixco. Actualmente tenemos solamente algunas mesas de trámite, hay varias clasificaciones de delitos, pero las principales, por ejemplo, que es fragancia y algunas otras, pues no las tenemos y nos mandan a otros lugares. La cuestión es que creemos y sentimos que esta región en Atlixco es necesario ya tener un Ministerio Público completo, con todas las mesas, varios delitos que los tengan, que nos tome en cuenta precisamente el fiscal para tener algo más completo en Atlixco y que se mejore el servicio. Víctor señaló que derivado de la pandemia y del confinamiento, se ha presentado un incremento de casos de inseguridad en las colonias, como también de violencia intrafamiliar, ocasionado por diversos factores que se presentan en las familias. Así es, ahorita la prioridad es atender la pandemia, la cuestión de salud, pero no por eso también hemos dejado de lado la cuestión de seguridad y hemos visto precisamente en nuestras colonias el aumento en cuestiones de violencia intrafamiliar, precisamente por la situación de estar encerrados y de tener, como se dice, de estar en casa a fuerza o por las actividades o los trabajos que a veces ya no hay, por el decreto, por ejemplo, las cuestiones laborales, entonces hay más gente que está en la casa y esa convivencia a veces no es también la adecuada y pues se genera y hemos visto ese incremento, igual por mucha gente que está desempleada, al no generar, por ejemplo, su fuente de trabajo que no está al 100%, pues se generan esas cuestiones de delincuencia también. Sí lo hemos observado, creo que esto puede seguir en aumento y es por eso que queremos también tomar cartas en el asunto. Por último, Víctor señaló que hasta el momento son 12 colonias las que se están participando en recabar firmas para llenar las solicitudes que se enviarán al gobierno del estado para pedir un ministerio público más completo, señalando que esta iniciativa es ciudadana e independiente a cualquier partido político. Son 12, invitamos también a las demás colonias, inspectores, sin ningún rasgo o sesgo político, que se quieran sumar a esta iniciativa. Es una iniciativa promovida por los ciudadanos y para los ciudadanos. Invitamos a la gente también que quiera firmar esta solicitud, que busque a su inspector. Informó para Contexto Noticias, Benjamín Fernández.